Soy la envidia de los hombres, deseo de las mujeres, el más solicitado En mi barrio se pelean, toditas las mujeres me quieren a su lado Ando a la última moda, me he visto peino, muy bien perfumado Mi zapato mocasín, mi traje dominguero, muy bien almidonado A mi paso se oyen murmullos, ahí va tu cuerpo el perruco Artista y deportista, ahí va tu cuerpo el perruco El Atlético del Madrid despidió a Hugo Sánchez por el perruco Solo goleó al Barcelona, lo miro Maradona y llorando le gritó Eres perruco Hugo, eres perruco Hugo, eres perruco Eres perruco Los estudios de Urubusco, la empresa Televisa y la Columbia Pichu Tres contratos millonarios, querían que les firmaran por uno, dos, tres años Yang firmó el perruco Cuco, un Oscar se ganó y una diosa de plata La podere que llamó, como no contestó, llorando le gritó Cuco, eres perruco Eres perruco Eres perruco Cuco, eres perruco Cuco, eres perruco Eres perruco, Cuco Eres perruco, Cuco Cuco, eres perruco Cuco, eres perruco Gracias.